Hola mi queridísimo acuario, vamos a hacer la lectura con este tarot de los cristales de agua y bueno vamos a comenzar, el énfasis de este tarot es que las palabras tienen un impacto muy fuerte sobre el elemento agua y que generan ondas, generan figuras, ondas de forma que son positivas o que son negativas, entonces por ejemplo tú a veces dices, porque digas una cosa fea crees que es solo una palabra, pero es más que eso y más cuando se repite constantemente, va generando en tu cuerpo que es 90% agua, va generando estas ondas de forma negativas que al final crean enfermedades ya sea de tipo emocional, mental o físico, ese es el énfasis de este tarot, vamos a comenzar, quiero que hagamos antes una respiración, unas respiraciones para relajarnos y para que podamos estar en más contacto con las cartas, cierra los ojitos, vamos a cerrar los ojitos, vamos a hacerlo juntos y ya sabes inhalando profundamente por la nariz, exhalando por la boca, ok comenzamos juntos, cierra los ojos, inhalamos lenta y profundamente por la nariz exhalamos por la boca inhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz exhalamos luz exhalamos luz exhalamos luz Una vez más, inhalamos luz, exhalamos luz. Perfecto, ahora sí vamos a abrir los ojitos y vamos a empezar la sesión de tarot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ves, es un cristal bonito el que se forma a partir de la palabra competición. Esto quiere decir que tiene un impacto positivo la palabra en el cuerpo. Sin embargo, hay de competiciones a competiciones. Cuando estamos compitiendo por algo, pero lo hacemos de una forma madura, en la que nuestro adversario no es en sí un enemigo, sino más bien es un compañero, es un colega. ¿No? Entonces, cuando realmente quieres hacerlo con malas vibras y que al otro le vaya mal porque tú quieres destacar, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, acuario. Es una palabra muy positiva y nos dice que en estos días puede vibrar mucho para ti y puede estar incentivándote a ser más competitivo en el área de trabajo donde estás. También en el área quizás, también en el área quizás, quizás tú necesites ser una persona, no sé, más amorosa, no lo sé. Ahí puede variar dependiendo de ustedes, no sé, pero si vemos un entorno en el que tú vas a necesitar, pues hacer muchas cosas para poder destacar, ¿no? Para poder destacar y pues mostrar lo mejor de ti. Al final, esta situación de competición lo que hace es que muestra, más bien propicia a que saques lo mejor de ti. Y que trasciendas entonces, pero en base al trabajo, al esfuerzo de haberte convertido en una mejor persona, en un mejor profesional, en un mejor trabajador, en un mejor lo que sea que tú hagas. Y esto es lo que al final de cuentas deja la competición, ¿no? Este crecimiento. Y eso es bonito porque creces, aprendes y evolucionas en ese lapso de competir. Muy bien. Tenemos aquí otra carta, vamos con esta, que nos dice, no sé, es la carta de la felicidad. Esta es una carta de relación. Como ves, esta cartera de respuesta, por si tienes que hacer algún cambio en tu vida, tomar alguna decisión, pues dicen aquí las cartas que saques lo mejor de ti y que si tienes que enfrentarte, si tienes que luchar, si tienes que competir, pues que lo hagas. Pero que saques lo mejor de ti, no tanto que trates de hundir a las otras personas a tu alrededor, sino únicamente sacando lo mejor de ti, es lo que te da el triunfo. Vemos que esta carta es más de relación, esta, y nos habla sobre todo de los temas amorosos. Dice aquí la carta de la felicidad. La armonía es el halo de felicidad. Lo que hago, siento y pienso, contribuye a nuestra complacencia. Aquí esta carta realmente nos dice que obviamente para que tú encuentres ese punto de felicidad, no solo en pareja, no solo en la familia, sino tú a nivel emocional, lo más importante es la armonía. ¿Y qué es la armonía? La armonía no es nada más y nada menos que ese equilibrio con todos los aspectos de tu ser y con todo tu entorno y también con toda la parte interna tuya. No hay armonía si por fuera estás mal, si por fuera no hay buenas amistades, si por fuera hay pleitos, si por fuera hay solo problemas, hay solo cosas negativas, obviamente por dentro no vas a estar bien. Si por dentro estás deprimido, deprimida, con odios, con venganzas, con resentimientos, ¿qué crees que va a pasar con lo de afuera? También lo vas a estar arruinando. Entonces aquí hay que buscar esa armonía entre el interior y lo exterior. Hay que encontrar el punto medio entre lo bueno y lo malo. Te digo, es imposible que digas todo está perfecto, todo está perfecto. No, siempre hay asperezas, siempre hay oscuridad, de una u otra forma no se puede eliminar. De hecho no estaría bien eliminarse porque al eliminarse la oscuridad en automático se elimina también la luz. Entonces aquí lo único que nos queda para poder ser felices es encontrar ese punto medio entre la oscuridad y la luz, entre la bondad y la maldad. Entre lo frío y lo caliente. Es como por ejemplo cuando te vas a bañar, buscas el punto medio del agua que no esté ni muy frío porque te va a dar una enfermedad si te bañas con agua congelada o que es lo mismo si te bañas con agua hirviendo. Y tardas ahí en encontrar el punto perfecto para que sea el temple de tu cuerpo. Es lo mismo, tienes que calarle a la vida para encontrar ese punto de armonía en tu vida. No es fácil, no es fácil porque tendemos a irnos mucho a la oscuridad, cargar con esas negatividades o también a veces mucho a la parte feliz. Hay personas que a veces se centran mucho en la parte de mucha luz de esto y en ocasiones no han experimentado cosas fuertes. Cuando les toca un suceso difícil, como están acostumbrados a únicamente vibrar en cosas positivas, pues igual les cae en shock todos los sucesos negativos que les pueden pasar. Entonces hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a estar entre, te digo, entre la maldad y la bondad, entre lo bueno y lo malo. Esta carta con respecto a tu relación, pues dice aquí, si tienes una relación, nos dice aquí que tienes que, lo mismo, encontrarle la armonía a esa relación. No va a haber una relación que sea totalmente perfecta porque somos seres distintos, ¿no? Somos personas que han vivido diferentes cosas, entonces tú no puedes pedirle a tu pareja, por ejemplo, que sea como tú o que actúe como tú en ciertas circunstancias porque tú no has vivido lo que tu pareja ha vivido o tu pareja no ha vivido lo que tú has vivido, ¿no? Quizás tú, como hagamos, ¿no? Quizás tú has tenido vivencias extremas y por eso quizás has aprendido a valorar más la vida, ciertas cosas en la vida, o sea, pero quizás tu pareja no entiende esa parte y aunque tú se le expliques, aunque tú quieras que actúe como tú, simplemente no lo va a entender, ¿sí? Y no es que sea una mala persona o que no lo sé, pero simplemente es que no ha vivido lo que tú, ¿sí? Es muy difícil, la verdad. A veces cuando uno ya atravesó ciertas cosas y quieres hacerle entender a las otras personas, ¿no? Es que mira, date cuenta de lo que está pasando, ¿no? O date cuenta de la forma en que estás actuando, pero la otra persona no lo va a entender y aunque se lo grites, aunque... Entonces a veces no se vale presionar también porque si la persona no lo ha vivido, pues es porque no es su tiempo, no es su momento y hay que aceptar eso. Entonces en las relaciones aquí dice la carta, pues tienes que encontrar igual el punto medio, el punto de aceptación, el punto de estabilidad, igual con la familia, no se puede cambiar a la gente de la noche a la mañana y te digo, cada persona tiene sus vivencias, tiene sus pensamientos, su capacidad de conciencia también, su nivel de conciencia de cada uno de nosotros es muy distinto. Por ejemplo, a ver, ¿qué será? Pues el nivel de las personas que matan o que roban, el nivel de conciencia de esas personas, pues esto que crees, está por los suelos, está por los suelos, está por los suelos porque únicamente están basándose en intereses materiales. En el caso de los que asesinan por cuestiones emocionales, ¿no? De que desamor o traición, hay personas que asesinan por eso, pues igual se están dejando llevar nada más por el tema emocional. Sí, los del dinero, pues también son como animalitos, porque los animalitos no tienen un nivel de conciencia muy desarrollado. ¿Qué pasa, no? Si un perrito está comiendo ahí su hueso, su carne y llega otro, lo va a atacar con todo, no le importa si es su hermano, si es su... No, eso no importa. Y a veces vemos que también los perros a veces se comen cuando el otro perro muere, se lo comen a veces, entre ellos se comen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esta conciencia de que, pues, hay un lazo o hay una parte más que un cuerpo, ¿no? Estos animales solo se están dejando llevar por el hambre que tienen o por el instinto. Entonces, lo mismo sucede con estas personas que hacen estos actos terribles, pues son como animales. Entonces, su nivel de conciencia es muy bajo. Y aunque tú vayas y le digas, mira, es que, ¿cómo es posible que tú hagas esto? O sea, ¿por qué? Entonces, la persona no lo va a entender, no lo va a entender porque tiene un nivel de conciencia bajísimo. Y así, pues, va subiendo poco a poco, poco a poco el nivel de conciencia. Y, bueno, es difícil, aunque tú les grites, aunque tú les hagas, no, no se puede. Y hay que aceptar esa parte, no lo puedes cambiar, ¿sí? Eso va a esto también de la armonía. Tienes que aceptar esa parte también para poder ser feliz, ¿sí? Porque si estás en constante presión para que tus hijos cambien, para que tu esposo o novio o novia o esposa cambie y sea como tú quieres, no. Así no funciona la felicidad, así no funciona la armonía. Tenemos la última carta, que es otra carta de respuesta. Dice, es la carta del éxito, dice, ha sido todo un éxito. En la alegría del éxito, el mundo se ve mucho más bello. Tú también, tú también, perdón. Cada éxito es un fin a la vez que fuente de fuerza. Es un cristal muy bonito que representa la parte de las buenas decisiones. Como te digo aquí, si tú basas tu vida únicamente en tu edad lo mejor de ti, no tanto, como veíamos, en querer cambiar a las personas o en derrumbar, en dado caso, a algunas personas. Más bien, concéntrate en ti, en tú ser una persona equilibrada, en tú aceptar a las otras personas que sean como quieren ser. Tú únicamente concéntrate en ser mejor tú, en crecer tú, en tener un nivel de conciencia más elevado, en tener más pureza dentro de ti, en aprender, en evolucionar. Y eso es lo que te va a dar el éxito. Eso es lo que te va a dar la satisfacción total. Entonces, esta carta es muy bonita. Céntrate en eso. Céntrate en eso y da lo mejor de ti. Te digo, crece. Y créeme, enfocándote tú en ti mismo o en ti misma, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que va a ser para ti y te va a dar grandes cosas. Créeme. Entonces, deja de fijar la vista en tu entorno o en preocuparte por cambiar ciertas cosas de la vida o de las personas. Concéntrate mucho en ti y en tu propia felicidad, en tu propio éxito. No se trata de egoísmo, pero se trata de cierta parte de aceptación. Entonces, es lo que nos transmitieron en las cartas. Corazón, gracias por estar aquí. Fue un gran placer. Ojalá esta lectura haya sintonizado contigo y ojalá puedas haber captado lo que yo intenté comunicarte. Fue un gran placer. Que Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Que en tu casa no falte la luz. Que no falte el pan de cada día. Que no falte nada. Fuerte abrazo. Te veo en la próxima lectura.